Andy, te saludamos a vos desde el otro móvil. Buen día, Andy, ¿cómo te va? Hola, Lagarto, buen día, buen día para todos. Allá en el piso amaneciendo, por supuesto, la ciudad y nosotros también aquí en las calles de Córdoba informando cómo está la ciudad a esta hora, en una esquina neurálgica, Chacabuco, esquina Ilía. Tenemos que decir a esta hora, Lagarto, que hay un intenso movimiento, fundamentalmente porque aquí está cortado el acceso a la zona del Patiolmos. Ese sentido está bloqueado absolutamente, aquí lo ven a los policías de tránsito, sugiriendo a los automovilistas de que ingresen por el carril que va por Chacabuco hacia la zona céntrica y que después vean allí cómo hacer para ingresar al centro precisamente. Porque, como ustedes bien decían hace minutos nomás, se va a desarrollar el acto en homenaje a los 40 años por el fallecimiento de Atilio López, este ex dirigente gremial y también ex vicegobernador de la provincia. Y por tal motivo están preparando el escenario en la zona de Patiolmos, motivo que causa este desorden de tránsito a esta hora de la mañana. Nos decían los inspectores Lagarto que esto va a continuar durante todo el día, por lo menos hasta el horario previsto de realización de este acto. Y por lo tanto ya le advertimos a los automovilistas, a los particulares, que tengan que venir por esta zona, que traten de evitar absolutamente el Boulevard Ilía y si pueden la zona céntrica también, incluso por supuesto la avenida Vélez Árfil, porque realmente se va a congestionar. Damos la vuelta, les quiero mostrar cómo está el Boulevard Ilía, viniendo desde el otro sector para que estén también al tanto, porque lógicamente esto genera movimiento intenso, por cierto, en todas las avenidas que circundan a esta Ilía. Así que pedimos precaución, atención fundamentalmente, y por supuesto si se puede evitar esta zona céntrica Lagarto. Bueno, perfecto, muchas gracias. Mirá cómo sigue esto, si podemos poner la otra cámara aérea, mirá cómo está la continuidad de Boulevard Ilía, digamos eso ya hacia la terminal, claro, hacia Sabatini. Es tremendo, hay colas, mirá, en fila de tres. La verdad que está complicado, si usted viene, quiere ingresar al centro por Boulevard Ilía, le recomendamos que vaya pensando otra alternativa. Si tiene que ir al microcentro, ahí toda la zona del patio Olmos, toda esa zona, bueno, busque otra alternativa, deje el auto lejos, vaya caminando, 7, 8 cuadras, le va a ser bien para la salud y se va a evitar la mala sangre de estar circulando prácticamente a paso de tortuga. Esto no es desde ahora, esta mañana en Arriba Córdoba ya también ponía a los chicos en el aire esta cámara y ya se veía así desde temprano. Claro, está interrumpido en Vélez Sárfile y Arturo Ilía porque se está armando el escenario para el acto de hoy de Atilio López. Bueno, miren, busquemos otra alternativa. Si viene en auto, busque absolutamente otra alternativa, ingrese por San Vicente al centro, busque, qué sé yo, cruzar por alguno de los puentes, lamentablemente el puente Leticia no está habilitado, sino uno podría volver a tomar allí como una alternativa para desviar. También por arriba, por el hombro urbano y quizás acceder por el Parque Sarmiento hasta la Plaza Caña. O déjelo al auto afuera y venga pata, al centro, porque eso es terrible. O si tiene una bici, agarra la bici. La bici, la bici, la bici. Bueno, muy bien, gracias chicos desde los móviles. Así está Córdoba a esta hora.